hola y bienvenidos a otro vídeo de los 19 jammer en este vídeo voy a hacer el tutorial de esta nación la colmena y perdón por no estar haciendo vídeos es que tenía problemas con mi grabado pues iniciemos que nos hable más vamos a jugar no necesitan más cosas ok habla con Cosmo Cosmo pudimos llegar a la colmena fantasma y nunca estemos y pronto el rey fantasma ha encontrado una manera de llegar a llamar y si no no tenemos toda llamar a correr a peligro el rey se encuentra en lo profundo y si queremos encontrarlo debemos viajar hacia la oscura colmena solo puedo imaginarme lo que encontraremos allí dentro debemos apresurarnos pero esto también debemos ser extremadamente cuidados así a hacer clics etcétera plantas mantendré ojos abiertos y y también tienen que romper estas plantitas porque cada vez que rompen estas plantas le dan un bonus de gema y de valentía tiene que ser un nivel de misión avanzada porque si no no podrá dormir ok no haya fantasmas como dijo Grilly que es Grilly aquí adentro detesto cuando los jugadores de Animal Jam juegan a ser héroes y piensan que salvaron del día soy Grilly el lobo alfa no es que seas no es que sea asunto tuyo pero estoy aquí para estudiar a los fantasmas para conocer sus secretos estoy seguro de que has visto estas escrituras públicas redondeadas esparcidas por todas partes se tratan de judías fantasmas tres fantasmas de nada almanecer almacenar almacenar miles de judías en toda la colmena es como si estuviese preparado se estuviese preparando para algo día cosmo mucho más adelante pero te aconsejo que regreses la colmena oscura y está está llena de peligros nunca sabes con qué porque me dejan sola wow esas son muchas judías se llaman judías pensaba que las judías eran las sombras de los judíos bueno entonces si quieres que haga otra misión me la dejan en los comentarios y me dejan el nombre de la misión esta es la misión la colmena muy interesante tiene que ser un nivel 3 o nivel 4 para poder jugar en esta me gusta ok entiendo maticas entiendo muchas maticas tienes que romper las maticas tienes que romper las maticas para que te den un bonus de gemas que es esto no 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 espérate tengo que romper todas las maticas si quieren hacer las maticas pueden hacerlas pero no subirán de nivel tan rápido porque las maticas te dan coraje porque algunas veces salen fantasmas de las maticas ahora sí este círculo tan raro no 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 cual fue jugador de animal jam en que vendrá ahora bueno ahora no hay tiempo para preocuparse por eso tenemos cosas más importantes por las cuales preocuparnos como el rey fantasma si encontramos 4 cristales de lava podemos usar el emblema de la tierra para abrir la puerta ahhh eso es un emblema el rey fantasma estará esperando del otro lado la colmena está llena de fantasmas así que ten cuidado se trata de llevar consigo contigo algunas semillas de conocidas recuerda tomar una antorcha la colmena es medio oscura y una antorcha te ayudan a encontrar el camino aquí hay una antorcha aquí hay una antorcha aquí hay una antorcha en la animática este es el objetivo si si es es que si que tal quin no que ni no miedo aquí hay uno o también ilumina seguramente pero cristal pero ahora no tenemos que llevar este vamos a llenarnos de boom seeds a las boom seeds son muy suelas y al lado mío y al asafi esto da miedo no tengo una antorcha no me puede iluminar tengo que devolverme si no soy tan tonta me importa me agrupar las maquitas, bonus extra ok vamos espero no encontrarme con una ventana cuando hayan ese sonido como que ese es el fantasma que está cerca de ustedes o algo así vamos a ver bueno vamos a ver aquí me he tomo tres yo lo tengo que ir con el ab 6 eso ya vamos a ver aquí arriba OK también pueden explotar estas matitas con Bumsys, pero, uuuh, es oro si, es menos, no están más ok, esto se lo te llevaba vamos a ver si por aquí hay un laberinto, o sea recargamos Bumsys ok, esto va a abrir esto y allá van a estar las matitas voy a ver, voy a superar mi miedo por ustedes no eres muy nerviosa, eres paciente, las misiones que no quiero hacer las hace ok, esto significa que por aquí hay un fantasma hace mil gemas ¿por qué? hace más de tiempo que no se dice mil gemas ah, o sea, hace mil gemas oh, aquí hay una piedra de lava, perfecto no quiero hacer eso y dice ¿por qué un fantasma? bueno, ya, a ver si, entonces, en esta consiste esta misión, luego tendremos que derrotar al rey fantasma que sacará varios bebés fantasmas del viaje faltan dos mums claro que puedo encontrar los cosmos yo soy una foca mentiras, soy un fantasma eres un micón eres un lobo eres un conejo eres un ciguino y un mapache, no te olvides del mapache y esto es un... también es un lobo ártico esto es muy... raro me ha dejado me ha dejado y vean ahí están todas las judías en el piso se llaman así esas matitas ahí, esas matas feas se llaman judías 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 esto que se dice que no se llama judías no se llaman no se llaman no se llaman y una antorcha ok, tres pipitos al rey fantasma muere no se llaman no no se llaman no se llaman este es un camino ah, si, lo veo así yo creo que por aquí hay otro pilis por el alma ya sabía Animal Jam esta misión está... muy chula por otro amigo oh ah solo por curiosidad un niño para acá ok, sabía que había antes de eso y no yo les voy a hacer eso y sigo para allá arriba no hay nada ya ya me estoy asustando por favor Solo porque Sofidu Bidu Le dejó de hacer esta misión Se la estoy haciendo Yo estoy sentado en mi casa remodelando Ok, allá arriba está la gema Aunque hacen semillas explosivas Por aquí está la otra gema Déjame recargarme de judías Pero sí, de que judías explosivas Hablo de Bumseed semillas Pero aquí que hay Nos falta una sola y conoceremos al rey fantasma Yo sé cómo es un rey fantasma Es grandote Puede hacer esto Pero se marea Y ahí puede ponerse bastante Bumseed Y se explota después de muchas, muchas, muchas Solo falta uno Y también se puede hipnotizar Ay, sé que el último Porque vi otro tutorial de esto Así que creo que el último precio Es el premio Es una de esas piedras de lava Tengo que ir a coger una antorcha Esto es muy poca la luz ¿Entiendes, cariño? No soy tu cariño Bueno, entonces, ven ¿Ven? Era de este tamaño la luz y la antorcha Y con la antorcha La luz es de Un tamaño mayor Un rango Un rango De ciclo mayor Atacar sin miedo Yo soy más miedo Por aquí ¿Era así o por aquí? ¿No hay amigas? No Sí, era por aquí Bueno, 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 bueno Por favor, no se aburran Es que Tengo miedo y voy Así o por aquí Sí Vemos, por aquí había uno Entonces, por aquí ¿Cuál es por aquí? Sí, abre esto Ok, antorcha Y un rango Está cerca, no, pues, siento Bumsy Lista Si es bueno tener un Bumsy O rato en la mano ¿Qué? ¿Qué? Antorcha Bumsy No Bumsy Ya, me quedan más Bumsy ¿Qué hago? Descarga No hay más Bumsy Por aquí Lo que pasa es que me tengo que devolver Claro ¿A qué vas encontrarte con una montaña por ahí? ¿No? Ese es mi video, soy de un video, es tuyo Yo no puedo seguir Dos Bueno, bueno, bueno Ay, no, no No, no 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 sabes sobre Sí, ahí ya tienes razón No sé, espera Ah, me estoy Estoy andando en mis círculos Ya, me encuentro la salida Ya estoy cargada de Bumsy Esta no es la salida And my jam Ok, la salida es por este mapa And my jam Más te vale que estés bien con mi hermano Si no, verás como mi cubrio te da un pañazo Ok Dice que por aquí se bajan los Entonces si se bajan por aquí Estoy siguiendo este mapa Siempre es de mucha ayuda a seguir los mapas Dice Yo estoy encontrando el camino de vuelta a casa No es casa Solo puedes El rey fantasma solo puede ser derrotado Cuando no lo protege su poder de ataque Si te acercas El rey se dejará caer Y golpear el piso Segurarte de quitarse Cuando golpea el piso Sus ojos se enfocarán en él Y perderá su poder de ataque Cuando eso sucede Utiliza tus semillas explosivas con él El fantasma se encuentra atrás de la puerta Eres nuestra única esperanza para derrotarlo Y por ahí también hay una fila Yo espero Que no salgan mini fantasmitas De como Sí, salen ¿Ok? Esto es nuestra línea, ¿no? ¡Qué grande! No En esta misión no importan las hemas No 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 ¿Y tú y yo? No, ¿por qué? Pero hay más Bumsit. Sí, hay más Bumsit. No lo creo. Si te mueres, hay una restauración. Vamos a ver si me puedes pegar. ¿Qué es un tiro? No lo maté, pero... ¡No! ¡No! ¡Cuántos fantasmas! ¡Tengo Bumsit! Son muchos fantasmas. Bueno, en esto es lo que consiste la misión. Entonces hay que derrotarlo. Y... Entonces, como voy a terminar de derrotarlo, pero... Voy a juntar dos videos en mi editora y les mostraré el premio de cuando termine de derrotarlo. Entonces, aquí voy a quitar, voy a dejar de grabar y luego lo juntaré. Bueno, ya, Mers, ¿ya vieron lo que era la misión La Colmena? Resulta que cuando le di a F10 para dejar de grabar, Animal Jack me sacó de la misión. Entonces, ya saben, el premio era un cristal de lava, había que derrotar al Rey Fantasma y las Bumsit son muy escasas. Bueno, eso sí. Hasta luego, que los verán en otro video de Rosa Dulce Nueva, Mers.